Sí, efectivamente se dio una emergencia que estaba relacionada a fuegos pirotécnicos y aparentemente la persona que llevaba esta bolsa con cohetes o cohetes que aparentemente una chispa de una de estas vacas locas ingresó a este saco lamentablemente pues activando estos fuegos pirotécnicos y por ende pues dándose una explosión de los mismos en el que hirió a varias personas en el sitio que estaban disfrutando de la fiesta del señor de Girón Nosotros activamos dos ambulancias en la primera ambulancia se atendió y se trasladó a la persona que estaba atendiendo este saco con los cohetes que fue llevada al hospital de Girón y una segunda ambulancia trasladó a una femenina, mayor de edad, que tenía un corte en la cabeza debido a la explosión también tenía varias heridas superficiales como manera de estos residuos que tienen estos cohetes piedras, carrizos en las piernas, en los brazos y a una menor de edad que tenía también una herida similar a superficiales y un corte en el brazo otros heridos de menores de edad les fueron llevados a las farmacias cercanas nosotros contabilizando seis en total La atención a esta emergencia ¿Hubo inconvenientes para el personal y vehículos de la institución? Sí, efectivamente, gran cantidad de gente que se aglomeró Bueno, yo diría más que ayudar a curiosear qué pasaba y poco dificultó el tema del ingreso de las ambulancias, la salida de las mismas a tal punto que era la cantidad de gente tan grande alrededor de la primera ambulancia que le dificultó salir hacia el hospital a esto sumado por la misma gente que estaba localizando la Córdoba hubo vehículos que se quedaron prácticamente entre la Antonio Flor y las Andes que no podían salir, ni para adelante ni para atrás dificultando el ingreso de la segunda ambulancia de bomberos y esto sumado pues al famoso gusanito que también coincidió ese momento entonces sí, sí se dificultó esta situación y eso también sumado al gusanito que también tiene una sirena entonces como que se ha vuelto normal ya ver balizas, ver luces entonces complica un poco el tema para las respuestas a emergencias pero como digo ya realmente los entes competentes en este caso incluso de tránsito, policía, CT, deberían tener algún criterio de por qué se permite que estos vehículos particulares o de servicio tengan este tipo de elementos es lógico como entidades de seguridad como miembros de la mesa técnica de seguridad de lo que corresponde al GAT se tomarán los correctivos pero depende mucho también de la gente que nos colabore que nos colaborean a la gente 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 que nos colabore